Hola Hombre Cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico de amor para esta semana. Seas Hombre Cáncer, soltero o casado. Te recuerdo Hombre Cáncer, que esto es un fragmento del video. Si quieres ver tu pronóstico completo debajo, en el primer comentario, hay un link que te va a llevar a mi página de Facebook, donde puedes disfrutar de este video y de muchos más, gratis, totalmente gratis. Entonces te invito a mi Facebook. Hombre Cáncer, vamos a sacar una carta que te represente a ti. Acá estás. Salió la Sota, nos habla de un Hombre Cáncer joven o de un Hombre Cáncer juvenil o en todo caso inmaduro. Y vamos con Mujer Cáncer. Reina de Oros. Vamos a sacar dos cartas que representen a Hombre Cáncer y dos cartas que representen a Mujer Cáncer. A tu Mujer, en caso de que seas casado, o a esa mujer con la cual quieres tener algo. Las dos cartas, bueno, acá aparece otra mujer y el Sey de Bastos. Y las cartas que representan a tu Mujer o a tu potencial mujer son... La vamos a tomar esta que saltó con todo. La carta del carro. Que puede llegar a significar un Hombre joven. Al menos en Raider. La carta del carro y... Vamos a preguntar después. Y el Cinco de Copas. Vamos ahora con la carta clave. La carta del medio. Bien, tenemos al 2, al 2 de Oros. Bien, acá tu Hombre Cáncer estás mirando al pasado. Vamos a ver qué estás mirando. Vamos a ver qué estás mirando. Al menos vamos a preguntar, ¿no? Pero es muy factible que sea otra persona. Hombre Cáncer. Incluso si es otra persona, es otra chica de tu misma edad. Bien, fondo de mazo. El 6 de Espadas. Entonces, Hombre Cáncer, acá aparece, en el caso de que seas casado, tu mujer, con una actitud más madura que tú. O, directamente, es más grande de edad. Después, tú apareces mirando el pasado, muy posiblemente otra chica. Y acá aparece otra mujer. Hay que ver quién es esta mujer. Y esto, Hombre Cáncer. Bueno, el carro es cáncer. El carro es cáncer. Pero también puede estar significando una persona joven. Un hombre joven. Entonces, Hombre Cáncer, si tú estás en mi página de Facebook, continúa mirando el video. Pero, si estás en YouTube, mirando esto, te recomiendo que, debajo, en el primer comentario, vayas y pinches en el link que te va a derivar a mi página de Facebook, donde puedes ver completamente este video gratis y todos los que gustes.